¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarte, nadie quiere consolarte. De mi oficina, desde el día en que me fuiste, siento angustias en mi pecho, de mi percanta que has hecho, de mi pobre corazón. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? Es posible que a tus ojos, que me irritan su cariño, los cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundirán. Si, si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la tía ser, lo destrozó. Si, si pudiera amarle, me abrazaría tu desnudo, para llorar, tu amor. Si, 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 si. ¡Muchas gracias, Aurora!